Polémica en la Eurocopa, ¿estuvo bien anulado el gol de Países Bajos? Bueno, quédate en este video que te voy a dar la explicación. Francia y Países Bajos empataron 5 goles en la Eurocopa 2024, siendo este el primer encuentro de la competición, que finalizó 0-0, y dejó a ambos seleccionados en el primer puesto con 4 puntos, uno por encima de Austria, que le ganó a Polonia. La tensión aumentó cuando Xavi Simons, de Países Bajos, parecía haber anotado el gol de la victoria, pero el árbitro anuló el tanto debido a un controversial fuera de juego de Denzel Danfres, quien supuestamente obstruyó al arquero francés. La decisión arbitral de anular el gol de Simons generó una gran polémica. Aunque Danfres no toca el balón, el árbitro consideró que su posición afectó a la visión del arquero, influenciando así la jugada. Esta interpretación de la regla provocó una oleada de críticas y debates entre los aficionados y las banalistas del fútbol, dividiendo opiniones sobre la justicia del fallo. Concluyendo así el partido sin goles, pero ¿qué hay de cierto en esto? ¿Estuvo bien anulado? Para los que dicen que no estuvo bien anulado, argumentan que el arquero en ningún momento llega a atajar la pelota, por lo que Danfres no influye en la jugada, y claramente si está ahí o no el jugador, el gol hubiese sido igual. A su vez recalcan el hecho de que el arquero siempre está mirando la pelota y no hay ninguna obstrucción en su campo visual. Pero entonces, ¿en qué se aferró el bar y el árbitro para tomar la decisión de anular el gol? Para eso vamos a recurrir a las reglas del fuera de juego brindada por la IFAP en la regla número 11.2 que nos dice Únicamente se va a sancionar a un jugador en posición de fuera de juego en el momento en el que el balón toca o es jugado, por un compañero de equipo si llega a participar en el juego. Pero a su vez nos brinda otras características que dice lo siguiente, Se interfiere en el juego al jugar un balón pasado o tocado por un compañero. Claramente esto no se cumple porque Danfres se queda estático y no toca la pelota. Vamos a ver qué dice la segunda. Se interfiere en el juego de un adversario de las siguientes maneras, impidiendo que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario. Esto tampoco se cumple porque el arquero, como le aclaré anteriormente, puede ver claramente la pelota en todo momento, o haya una disputa del balón. Esto tampoco porque Danfres se queda estático. La siguiente nos dice Cuando intenta jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario, esto tampoco se cumple. Pero esta última es la que se aferra al árbitro y al bar para anular la acción, que dice Realizar una acción que afecte claramente a la posibilidad de un adversario jugar el balón. Esto quiere decir que por más que Danfres esté estático y no quiera participar en la jugada, indirectamente participa porque impide que el arquero pueda tirarse para atajar la pelota. Por más que el arquero tenga intenciones o no de tirarse, Danfres está ahí interfiriendo en esa trayectoria del arquero para que pueda atajar la pelota. Independientemente de que si el arquero podrá atajar o no la pelota o si tendrá intenciones realmente de tirarse, eso no afecta en la regla porque el jugador está en esa posición, y el arquero no puede tirarse porque justamente está el jugador en el medio del camino, y eso impide realizar la acción. Espero que con esta explicación haya podido aclarar tus dudas, y estos fueron los argumentos por los que se apoyó el bar y el árbitro para anular esta acción. Espero que te haya gustado el video, y si estás de acuerdo conmigo o no, me gustaría que dejes un comentario, le des me gusta a este video y compartilo con tus amigos, te mando un abrazo y nos vemos la próxima.